Aquel error más solo sé que hacer, pero todo cambió, donde estuvo el error Solo sé que amé, que amé, que amé, que amé No sé nada mal ver que solo mi ilusión fue dar mi corazón Con toda fuerza para esa niña que me hace feliz El destino no quiso verme como raíz de una flor de allí Así fue como vi, de este amor la pude irá, pude irá Yo muerto en la belleza fría de María Mi jardín de la vida se secó y murió Donde pisaba María y Margarita nació Mi jardín de la vida se secó y murió Donde pisaba María y Margarita nació ¡Mira! Margarita nació Música 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 Será tan bien que solo mi ilusión fue estar mi corazón junto a la fuerza para esa niña que me bendí. El destino no quiso verme como raíz de una flor feliz. Así fue todo y nuestra monabuella fue ella. Yo vuelto a la belleza fría de maravillo. Mi jardín de la vida se secó y murió donde pisaba María y Margarita nació. Mi jardín de la vida se secó y murió donde pisaba María y Margarita nació. ¡Viva Cuba! 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 ¡Viva Cuba!